En el día a día, en cada paso de mi huella, en cada gota vive mi olor. Levanta, 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 levanta. Acompañamos con la campaña. Levanta Argentina, levanta Colegio San Juan. Son pañuelas, arriba. ¡Arriba esos pañuelos blancos y celestes! Levanta, 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 pacha mía. Dime buen día, y a dos lamear el sol, levanta la vida mía. Quiero ver días, por eso canto y tu nombre se hace más fuerte como tu honor. Oigo tu suelo con fuerzas, siembro alegrada. Y en cada surco tu gente, de un mismo grito se hace pasión. Levanta, 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 pacha mía. Dime buen día, levanta, 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 pacha mía. Dime buen día, y hago flamear el sol. Y en este suelo querido, me siento vivo. Bajo tu cielo, en tu tierra Late más fuerte mi corazón Levanta, levántame Levanta, levántame Arriba los padres Si, tierra mía Será un buen día hoy Levanta, levántame Levanta, levántame Levanta pa' yo a ti Arriba por ti Y abra mi al sol Muy bien, un fuerte aplauso Abrazo amarilla y verde, excelente Estuvieron hermosas